Hola a todos. Soy el Dr. Kalin. Y en este vídeo brindaré una explicación simple del bypass duodeno ileal de anastomosis única con gastrectomía en manga, procedimientos ADS, o cruce duodenal modificado, para bajar de peso. Inicialmente, su estómago se reduce eliminando el 80% usando un tubo como guía. La parte del estómago que se estirpa produce una hormona que hace que uno sienta hambre. Una vez que se estirpa esta parte del estómago, a medida que se elimina esa hormona, es posible que sienta menos hambre. Además, el volumen restante del estómago es significativamente menor y limitará considerablemente la cantidad de alimentos que puedes ingerir en cada comida, favoreciendo la pérdida de peso en poco tiempo. Esto concluye la primera parte de la operación que es similar a una gastrectomía en manga. Si ya se sometió a una gastrectomía en manga, su cirujano se saltará esta parte y procederá directamente al siguiente paso. En el siguiente paso, el intestino delgado se divide completamente inmediatamente después de la salida del estómago. Luego, el intestino delgado se reconecta de manera que mantenga el flujo de alimentos alejado de una porción importante del intestino delgado donde debería tener lugar la absorción. Esta reestructuración induce una mala absorción, lo que resulta en una disminución significativa en la absorción de calorías. Junto con la gastrectomía en manga, que restringe la cantidad de alimentos que se pueden ingerir en cada comida, este mecanismo de mala absorción, con el tiempo y a través del déficit calórico que crea, debería conducir a una pérdida de peso significativa. Como se puede observar, una porción del intestino delgado queda completamente excluida del contacto con los alimentos, esta exclusión sirve solamente para el paso de la bilis. Durante su cirugía SADI-S o el cruce duodenal modificado, su médico puede considerar necesario estirparle la vesícula biliar. El proceso de estirpación incluye identificar la salida de la vesícula biliar, colocar clips tanto en la salida como en la arteria de la vesícula biliar, dividir estas dos estructuras y eliminar el reservorio de la vesícula biliar del sistema biliar. Gracias por ver el video.